El Diablo Trae en la mano un cóctel Para ti Para ti Mujer, mujer El Diablo está aquí en la puerta ¿Por qué no te haces la muerta? ¿Por qué no bailas cancan? Para mí Para mí Si preguntan por ti ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a inventar? Cuando no estés aquí ¿Qué voy a decir? Tendré que fingir Si preguntan por ti ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a inventar? Cuando no estés aquí ¿Qué voy a decir? Tendré que mentir Mujer, mujer No sé por qué decidiste El Diablo va a estar muy triste Va a estar cuidando de ti ¿Qué voy a inventar? Para mí Para mí ¿Qué voy a inventar? ¿Qué voy a inventar? ¿Qué voy a inventar? ¿Qué voy a decir? Tendré que mentir Si preguntan por ti ¿Qué voy a inventar? Gracias por ver el video